Esta mañana, la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, junto a autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, realizaron un recorrido en las instalaciones del Centro de Atención Integral, ubicado en el segundo nivel del mercado La Presidenta, en la zona eurocapitalina. Realmente estamos haciendo los mejores esfuerzos para que los niños reciban una atención integral de calidad. El tema de la metodología, a través de pedagogas expertas, dan capacitación para que ellos puedan elaborar su planificación e implementar nuevas estrategias para que ellos puedan venir y que esta estrategia, que es las actividades libres, las actividades dirigidas, los centros de interés, puedan ser implementadas y dadas de una mejor calidad. Franco resaltó que los 43 CAI, 23 ya cuentan con el sistema cerrado de cámaras de seguridad y en los próximos días se estarán finalizando con la instalación en los demás centros. Esto viene a garantizar la confianza de los padres de familia de que sus hijos están plenamente seguros. Por su lado, Marroquín expresó que en estos centros se atiende a los niños con amor, cariño y respeto y las niñeras ejercen su labor con profesionalismo. Nos satisface ver a niñas y a niños felices. Esa es nuestra mayor satisfacción, expresó. De equiparlos con las cámaras, ya se cuenta, como dijo la licenciada, con todo el equipo, solo falta que funcione en un, ¿qué? Instalación. Las instalaciones de varios centros, pero la idea es que cada centro esté equipado con todo lo que se necesita y sobre todo, ¿verdad?, con el personal que está con el compromiso de atender a nuestro niño. Actualmente los CAI benefician no menos de 5 mil infantes en los 43 centros. Reciben atención académica, psicológica, nutricional y plenamente gratuita en horarios de 7 a 17 horas, Manifesto Franco. Para Deseate, me informo, Noe Pérez.